¿Qué tal amigos de Gloop? Bienvenidos al resumen semanal de La Voz Kids. Antes de comenzar este video te pido que le des click al botón de suscribirse y a la campanita para que cada que subamos un nuevo video, YouTube te notifique y no te pierdas absolutamente de nada. Esta semana vimos a 4 de los coaches Belinda, María José, Camilo, Mau y Rick ya con sus equipos conformados. El royalty nos ha sorprendido con su carisma, personalidad y por supuesto con sus grandes dotes vocales. Pero hubo uno en especial que no solo brilló por su voz, sino porque con ayuda de los coaches Mau y Rick le pudo robar su consentida bolsa de osito a Belinda. Por otro lado, el nuevo integrante del equipo de Mau y Rick en La Voz Kids parece ser un pequeño bastante ocurrente, pues dice que suele cantar más en la escuela porque hay muchas despedidas de maestras solteras y que regularmente ahí lo ponen a cantar, en las despedidas de maestras solteras. Que alguien nos explique de qué se trata esto, ¿no? Además Camilo y Belinda se siguen dando con todo, por lo que Camilo le pidió una tregua a Belinda tras una pelea por la voz de esta niña concursante. Sarah Jay le pidió al esposo de Eva Luna que no pelearan con la novia de Cristal Nodal, porque ella desde un principio quería estar con el equipo de Belinda, por lo que la pequeña Jay defendió a Belinda. Yo me voy con Belinda. Camilo, ya no pelees con Belinda, dijo la niña, a lo que Camilo respondió, Sí, voy a pelear. Beli, ¿por qué? Si tú fueras Sarah, ¿con quién te irías? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Además hubo una niña que cautivó a todos los jueces también, ya la apodan la Mini Ángela Aguilar. Ella es Valentina Guevara, quien tiene 7 años, es originaria de Cuernavaca, Morelos y expresó que la música es su verdadera pasión y que el inicio de su carrera se lo debe a su papá por el gran apoyo. ¿Tú qué opinas sobre Valentina? Pero hubo también quien impresionó por cantar en otro idioma. Anaís González se ganó el primer lugar del corazón de los cuatro jueces al interpretar Poquechuniemonco, misma canción que interpreta la famada Celine Dion, provocando que los cuatro jueces voltearan su silla. Pero Anaís decidió irse con María José en uno de los momentos más emotivos de la noche y que incluso motivó también a Belinda, quien tiene raíces francesas. Dime, ¿a ti qué te pareció su interpretación? Déjamelo saber aquí abajo. Pero lo que sin duda levantó más noticia que los niños fue el vestido de Iron Maiden de Belinda. Todo comenzó cuando la intérprete subió su outfit de Iron Maiden a lo que un fan le dijo ojalá supieras quién es Iron Maiden. Sin embargo, la intérprete de cómo baila el sapito respondió y se convirtió en la heroína de todos. Creo que te falta algo de cultura pop. Los estereotipos que manejas sobre las personas, principalmente mujeres por lo que veo, están fuera de lugar. Mejor corre y pon atención a mis historias de Instagram para que te des una idea sobre mis gustos musicales. Fue lo que contestó la coach de La Voz Kids a su hater. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con toda la comunidad de cantantes. También, si quieres conocer toda la cobertura que tenemos acerca de La Voz Kids, no olvides visitar el sitio www.glug.mx. Nos vemos en la próxima.